... Esta casa está volcada con la que es probablemente la romería más importante del mundo. Un millón de personas se concentran el primer fin de semana de junio este año... ...para ver la salida de la Blanca Paloma por la aldea del Rocío. Este grupo multimedia de comunicación ya tiene lista su programación... ...para que disfruten de cada detalle. Les enseñaremos la previa de muchas hermandades... ...cómo se preparan las carretas y carriolas... ...cómo hacen sus salidas las hermandades de Sevilla Capital... ...y también los momentos más emocionantes... ...el paso por Villamanrique, la presentación de las hermandades en la aldea... ...y por supuesto la Virgen del Rocío. Todos los días a partir del lunes 29 estaremos con ustedes en directo... ...desde las 10 de la noche en un programa presentado por Víctor García Rayo... ...toda la semana hasta el sábado y el domingo... ...en el que verán la misa de romeros en directo. Prepárense porque este año se vive el rocío como en las mismas arenas... ...en el correo de Andalucía Televisión. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!